El presidente Lenín Moreno El presidente Lenín Moreno Mis conceptos son los de siempre y muy claros. En ningún país, el Ecuador incluido, puede haber alguien que esté por encima de la ley. Ni el conserje, ni los alcaldes, ni los asambleístas, ni el presidente de la República. Absolutamente nadie. Hay acusaciones, tienen que probarse. Hay culpables, tienen que ser sancionados, sean quien sea. Ahora, eso es algo que corresponde a la justicia ordinaria. Queremos democracia. La democracia es independencia de funciones. Entonces hay que hacer que una justicia independiente jude y si hay motivos, sanciones. A que sea. Es tan sencillo como eso. Porque no podemos entrar tampoco, y las épocas son propicias porque las elecciones se prestan para muchas cosas, en turbulencias que queden en eso. Si alguien acusa sin razón, tiene que responder. Si alguien acusa con razón, el acusado al que se le ha probado el delito tiene que ser condenado. Punto. Así funcionan los países civilizados. Ahora, entre tantas malas noticias, mi querido amigo, porque este país está agobiado de malas noticias, y parece que no salimos de eso. Nosotros que tenemos claras las cosas, y por eso he empezado por decirle lo que pienso con absoluta diamanidad. Nos dedicamos no a comentar las buenas noticias, sino a producir las buenas noticias. O sea, pues en la vida hay gente que mira lo que pasa, y hay gente que hace que las cosas buenas pasen. Ahí estamos nosotros, inscritos, hace muchísimos años. Y hay gente que comienza a ofrecer, o usted que está diciendo que hay gente que está en prueba de campaña, a ofrecer algo que ya se está haciendo. Bueno, mi amigo, yo prefiero abstraerme de la época de elecciones, porque la época de la elección, que debería ser una época seria, donde la gente proponga cosas serias, demostrando que las puede hacer, basados en antecedentes sólidos, que ameriten la credibilidad. Yo no entiendo, no ha sido mi estilo, pero yo vivo en el Ecuador y lo entiendo. ¿Qué va a decir un candidato sin antecedentes? Algo. Prometen cualquier cosa, viejo proverbio, ¿no es cierto? Yo te ofrezco, busca quien te dé. Hay una diferencia. El pueblo, al menos el de Guayaquil, ya es un pueblo maduro. Este pueblo no arriesga su bienestar, porque sufrió mucho, muchos años, para llegar donde ha llegado. Pero estamos contentos a donde estamos, no. Hay que seguir avanzando. Y eso se hace como un edificio, sobre bases sólidas, sobre bases de creabilidad, sobre bases de verdad, sobre bases de eficacia, sobre bases de solidaridad, sobre bases de resultados, sobre bases de justicia social, sobre bases de protección social. El que no tiene eso, tiene un discurso. Pasadas las elecciones, mi amigo, usted no lo ve nunca más. Entonces, la gente no arriesga, la gente quiere que lo bueno se solidifique, continúe, que se amplíe. Y tiene permanentes nuevos sueños. Mire, le voy a decir uno. Este es el momento de la tecnología. Sí, señor. La tecnología es el verdadero capital del siglo XXI. Nosotros en eso hemos hecho muchísimo. Desde empezar por reparar escuelas y colegios que parecían pesebreras, que son del Estado, no del municipio de Guayaquil, pero la gente tiene que tener un hábitat del maestro para enseñar, alumnos para aprender. Poner computadora en esos colegios, en esas escuelas, aún en las particulares para niños pobres, para que el niño y el maestro capacitado se sumerjan en un ambiente de innovación. Luego, vieron los programas de las becas. Becas de amparo, si moría un padre, moría una madre, o ambos, desgraciadamente, un niño o un joven, el municipio se hace cargo de la educación, hace el bachillerato. Luego, las tablets gratuitas. O sea, primero se aprende y después hay que tener el instrumento. Qué lástima que no haya gobiernos capaces de darle una tablet a cada persona que esté al menos en el bachillerato. Bueno, nosotros no podemos hacerlo, pero a los bachilleres, todos los años, porque nosotros no hacemos cosas por campaña, no decimos cosas por campaña. O sea, hacemos cosas siempre, las mantenemos siempre, las incrementamos siempre, y vamos haciendo más cosas complementarias. Tablet para los bachilleros. Vino la internet gratuita y sin cable. Hoy, uno de los diarios, el universo lo dice, 90 minutos gratis. Antes no había, después hubo. Antes era 45, ahora son 90. Ahora, antes tenía una velocidad X, ahora tiene una velocidad X más Y. 1.800.000 personas están en la red gratuita de información. El programa ProQuest que les permite entrar a nivel mundial en los resúmenes de las empresas más importantes del mundo, en las bibliotecas de las universidades más importantes del mundo. Todo eso gratuitamente. Vino el centro de emprendimiento gratuito para los emprendedores que está funcionando. Vino el programa de la banca de oportunidades para financiar a los emprendedores y también a los vendedores informales, a los trabajadores autónomos. Y saltamos a la innovación. La innovación para crear. La innovación para competir. La innovación para informarse. La innovación para trabajar. Hemos repartido ya computadoras y tablets que tienen incorporados tres aplicaciones. Duolingo para idiomas, Khan Academy y Apsi para poder informarse, distraerse, pero sobre todo para ser una herramienta de trabajo. Y quiero anunciar ahora la masificación ya concreta de ese plan. Vamos a empezar por los vamos. Vamos a empezar por los vamos. Y vamos a empezar esta misma semana dando las directrices de cómo va a suceder. Las primeras 15 mil tablets. Los primeros 15 mil hogares. Porque estas son tablets para hogares, para familias. Una tablet para hogar. Exactamente. Ok. Se van a entregar en el vamos. Vamos a hacer un programa de inscripción. Por supuesto, ese programa de inscripción no es me inscribo, deme la tablet. No, no, no. Me inscribo, me someto a la capacitación para que pueda usar la herramienta. Para que esa herramienta que con todos los aditamentos vale 300 dólares. Y de las cuales vamos a regalar las primeras 5 mil y las otras las vamos a vender en 39 dólares para que la gente se acostumbre también a ahorrar, a invertir. Pero es un precio simbólico. Exactamente. Señalas a invertir en desarrollo. Los primeros 5 mil que se inscriban tendrán la tablet gratuita. Familias. Las primeras 5 mil familias. La cabeza de la familia. Ok, muy bien. Pero se entiende. Esto es una tablet para que la familia progrese. Es distinto a la tablet del bachiller. La del bachiller graduado es de él. Esta es de la familia. Hay que capacitar a la familia. Los primeros 5 mil que se inscriban entran gratuitos en el orden de inscripción. Y luego los otros se les da la tablet a 39 dólares pero en el orden en que se inscriben. Por supuesto, el programa se amplía al resto de la ciudad. Así como hemos empezado unas cosas antes en determinados sitios tratamos de las cosas irlas repartiendo de manera tal que todo el mundo se siente entusiasmado. Un guayaquileño 100% digital. Hacia allá apunta. La ciudad ya es digital. Es la única ciudad en el Ecuador que tiene internet gratuito y sin cable e incluso de fibra óptica. La ciudad de Nueva York no tiene el 100% de fibra óptica. Guayaquil es la única ciudad digital del Ecuador y me atrevo a decirle que América Latina. Y sigue creciendo. Sigue mejorando. Sin duda, Guayaquil y usted porque lo he visto en estas últimas semanas en distintas provincias y ciudades del país. El modelo Guayaquil a quien unos porque ya no tienen nada más que decir comienzan a cuestionar resulta ser que es requerido en otras ciudades. Lo vi en Quinindé en Quinindé Pero primero déjeme aclararle algo, ¿no? Cuando me ausento en la ciudad no cobro, ¿no? Porque ya empezará. ¿Y usted por qué cobra? No, no, no. No cobro. Nebot no cobra cuando se ausente en la ciudad. Nebot no cobra cuando viaja para hacer cosas en la ciudad. Nebot en 19 años no ha recibido un viático. Nebot no usa carro oficial sino su propio vehículo. Nebot tiene 19 años de vacaciones acumuladas. Nunca las ha cobrado y no los va a cobrar. Así que si es por delicadeza que se pongan pomada. Pero permítame volver al tema de Guayaquil puedo decir entre comillas exportando lo que se ha hecho. Yo soy de una generación que cuando recién empezó el internet y usted lo va a recordar y muchos lo van a recordar había un pitido a través del teléfono y resulta ser que al cabo de esto hablando del año 2002 2002 más o menos y resulta ser que después de un tiempo ya estamos hablando de que hay una ciudad que tiene 90 minutos de wifi de punto. Entre otras cosas ¿qué es lo que Guayaquil le ofrece a las otras provincias y ciudades y que usted lo está banderando? A ver Guayaquil no ofrece yo estoy viajando dos días a la semana porque cuando usted lidera un partido político y empiezo por aclarar que para mí el mundo de los partidos y el mundo de las ideologías tiene importancia pero no puede ser un dogal que mate la única ideología en la que yo creo la ideología de la prosperidad pero llevada a cabo haciendo la realidad. entonces si uno tiene candidatos en un partido uno tiene que preocuparse de que esos candidatos tengan un compromiso con las comunidades a las que aspiran a representar pero esos candidatos tienen también otro compromiso tienen un compromiso conmigo porque si quieren hacer aplicándolo y adaptándolo a las distintas realidades de las ciudades de las provincias lo que se ha hecho en Guayaquil no se puede usar un nombre no se puede usar algo que ha funcionado para después no honrarlo no honrarlo lo que pasa es que hay mucha gente que cree que estos son milagros que cree que esto nunca va a llegar a un pequeño una pequeña ciudad como Quinindé o como San Lorenzo en Esmeraldas o como Lanzasa en Zamora y entonces hay que explicarles que aquí no hay milagros aquí hay trabajo hay sapiencia hay solidaridad y hay eficacia para hacer las cosas y se puede hacer y se va a hacer y se debe hacer o los niños y los jóvenes de otras ciudades del Ecuador de otros cantones del Guayas de otros cantones de la costa de la sierra de la Amazonía o de la región insular no tienen el mismo derecho que tienen los niños y los jóvenes de la ciudad de Guayaquil lo que tienen que tener es administradores que hagan lo mismo eso es otra cosa el derecho lo tienen todos la realidad no la tienen todos y mi aspiración como ecuatoriano mire un país que no tiene la protección social necesaria como política para que la riqueza llegue y las alternativas y las oportunidades lleguen a todos nunca podrá ser un país emprendedor nunca podrá ser un país creativo nunca podrá ser líder en educación líder en negocios entonces esta es una misión que yo me la he impuesto cuando mis compatriotas coidiarios y aliados porque tenemos muchos porque esa apertura la gente la entiende lleguen yo me iré el día que ellos lleguen yo me voy yo vivo en mi trabajo yo no vivo en la alcaldía pero ocupo y mucho tiempo en la alcaldía ese tiempo yo lo quiero dedicar a que lo que se ha hecho en Guayaquil se pueda hacer en todos los cantones de los guayas y se puede hacer en todos los cantones y ciudades del país para que el 2021 las ciudades estén mejores para que el 2021 el 25 el 3255 no no confundamos las cosas alcalde el reloj marca las 7 horas con 45 minutos se viene ya estamos en época de vacaciones con los niños y los chicos y muchos padres sienten al iniciar las clases el alivianar de su bolsillo al no pagar textos escolares hay preocupación ¿continuará este proyecto del municipio en Guayaquil con libros nuevos y no usados como se daban desde otros lados? bueno esa pregunta hay que hacérsela al pueblo de Guayaquil si el pueblo de Guayaquil elige una persona que tenga la misma intención el mismo deseo de servir la misma capacidad que sepa obtener crédito suficiente a nivel del mundo que sepa entusiasmar a las empresas internacionales del mundo para hacer grandes obras en Guayaquil que tenga el alma y la habilidad financiera porque hay veces hay buena voluntad lo que no hay es sapiencia hay veces hay hasta solidaridad pero no hay la plata hay que ser un buen administrador si se elige ese tipo de personas como yo estoy seguro que el pueblo de Guayaquil hará eso no solo tiene que continuar eso tiene que mejorar eso tiene que mejorar eso tiene que ampliarse los libros el espectro de la computación el espectro de las becas el espectro de las tablets si ahora se le dan los bachilleros hay que aspirar a darle a los del bachillerato que no es lo mismo si hoy día hay 90 minutos y antes hubo 45 bueno debe aumentarse es un proceso que hay que mantener pero esos son efectos de condiciones en el ser humano yo lo he dicho siempre un alcalde no es simplemente un hacedor de obras un alcalde es alguien que siente y quiere lo que su pueblo siente y quiere y defiende lo que el pueblo quiere que se defienda entonces uno tiene que mirar en la historia quien ha defendido esta ciudad quien ha aplaudido obras hasta de sus adversarios porque tiene el corazón grande y no minúsculo quien ha estado en la calle y quien ha estado en contra de los que estábamos en la calle quien tiene la capacidad quien ha multiplicado los ingresos del municipio quien ha obtenido crédito internacional mientras el gobierno lo tiene a 10 años y al 10 11% nosotros a 37 años con 17 desgracias al 4,5% eso no se lo dan a cualquiera mi querido amigo los organismos internacionales se fían en la trayectoria quien ha entusiasmado a las grandes empresas del mundo para que vengan a ser socios de Guayaquil esos son los que pueden asegurarle a la gente que su nivel de vida se va a conservar si pero esa no es una aspiración es una obligación que algunos no saben cumplir la aspiración es que ese nivel de vida mejore cada día que nuevas cosas que ni soñamos se hagan realidad así que esa pregunta no se la haga en Menebot hágase la al pueblo de Guayaquil yo lo conozco y sé cómo va a proceder pero es bueno que la gente reflexione porque le repito lo que se construye en una era se destruye en una hora me siento sumamente contento un día dije que para mí servir era alegría son las mismas cosas y yo tengo la recompensa que uno puede aspirar después de hacer eso que son dos conciencia tranquila por el deber cumplido y un cariño muy grande y recíproco con el pueblo de Guayaquil y en cuanto a sentirme bien tengo 72 años pero me siento como de 36 por eso es que lo veo ahí en la tarima otra vez como en el 96 el buen músico compadre muy bien muchos candidatos de otros partidos políticos hablan y señalan que la obra por ejemplo en Cartagena o en Cartagena o en Cartagena o en Cartagena sectores populares el sector popular floreo de Osteón Pascuales ¿cuál es la realidad? que mienten miren ayer estuve en Chongón inauguré la más moderna planta de tratamiento de aguas servidas para Chongón centro porque San Jerónimo 1 y San Jerónimo 2 que son la parte rural de Chongón ya tienen tratamiento ya tienen agua potable tienen 100% alcantarillado y el alcantarillado de Chongón centro está en el 85% ¿quiere usted hablar de plantas de tratamiento? pantano seco construida las esclusas en construcción mi lote a inaugurarse si no en marzo en abril los merinos financiada y convocada a la licitación Chongón lo acabo de relatar ¿cuánta injerencia en tratamiento de agua tiene eso? 3 millones 10 mil personas ¿cuántos habitantes tiene vaquil? 2 millones 750 cuando yo cogí la ciudad y no la cogí de alguien que prefiero no nombrar la tomé después de Febrez Cordero que fue un gran alcalde la ciudad tenía 2 millones de habitantes uno tenía alcantarillado y otro no hoy día 9 tienen alcantarillado y uno no tiene pero el que no tiene está en construcción y 100% financiado de manera que ir y hablar las loras hablan nadie las entiende nadie les hace caso a mí no me preocupa el pueblo está cansado de lo que se dice aquí veo por ejemplo hay que luchar por una comisión internacional anticorrupción excelente pero sabe cómo se combate la corrupción con mano de fierro contra el corrupto y rodeándose de gente decente no hay otra forma y poniendo el ejemplo en todas partes hay pequeñas corrupciones pero cuando la cabeza no es corrupta mi amigo las cosas funcionan como se tienen que funcionar ok entonces las declaraciones son todas muy elegantes muy bonitas pero la gente no quiere declaraciones este país está cansado de los charlatanes quiere hechos está cansado de las promesas quiere cumplimiento está cansado de que los ecuatorianos se destrocen entre sí con razón o sin razón quiere unidad está cansado de que solo se destruya quiere construcción y el que hace eso es el que sintoniza con el pueblo así que esto no es muy difícil de entender cuando usted entiende el pueblo porque está con la gente y hablando del tema de la corrupción el rebuto político líder de un partido político a nivel nacional el tema precisamente el combate de la corrupción vamos a elegir también al consejo de participación y al control social preocupa porque ya hay voces que están hablando de una campaña o hacer una campaña por el voto nulo yo nunca he votado nulo en mi vida nunca he votado nulo en mi vida es una gran revelación aún con los peores candidatos que tuvimos a la presidencia a ver para el registro histórico nunca he votado nulo en mi vida señor uno tiene que tomar en la vida una alternativa si hay un excelente el excelente y si no la menos mala votar nulo es lavarse las manos eso hacía Pilato mi amigo está en la constitución se va a elegir hay que elegir y hay que buscar dentro de los candidatos las mejores personas punto eso es todo alcalde aterrizando nuevamente en Guayaquil también hay un sector que se está utilizando por parte de ciertos candidatos para gestionar la obra de Jaime de Montesinaí alcalde Montesinaí yo le voy a decir lo que le hicieron a los pobres habitantes de Montesinaí a los habitantes de Montesinaí sector pues eso si bien sector gobierno y sector municipio usted sabe cuando uno expropia en ese caso los moradores tienen que pagar la expropiación al municipio o al gobierno y luego el gobierno o el municipio le tiene que pagar al dueño bueno lo que expropió el municipio estamos hablando del mismo terreno en el mismo sitio el municipio pagó lo más barato y lo más caro lo más barato 16 centavos de dólar centavos de dólar el metro lo más caro 50 centavos de dólar el metro a qué plazo 25 años así va a pagar la gente de Montesinaí sector municipio ¿sabe lo que hizo el gobierno anterior? lo más barato 6 dólares 6 dólares lo más caro 9 dólares 20 veces más ¿sabe a qué plazo? al contado por ahí empezaron hecho eso desaparecieron obtuvieron el billete y se fueron yo no he dicho eso yo he dicho que eso eso no hicieron nada más perdón hicieron un hospital un buen hospital yo nunca lo critiqué porque no puedo criticar que se atienda la salud del pueblo lo malo es que no lo terminaron y eso funciona a tercia para ser generoso sin permiso me decían ¿por qué no clausuro el hospital? yo no caigo en esa trampa porque era un adversario yo iba a clausurar ¿cuál era la ilegalidad? no pedir un permiso ¿cuál era la consecuencia de aplicar la ley? la injusticia de privar a la gente de salud y yo vuelvo a repetir lo que digo siempre entre la ley y la justicia no lo dude yo escojo la justicia mil veces no una ¿quién está legalizando hoy día los terrenos? nosotros este sábado entregamos terrenos legalizados alguien dijo que entregamos papelitos no ellos entregan papelitos y cogen papelitos cuidado aquí ni se cogen papelitos ni se entran papelitos títulos inscritos ¿quién está resolviendo el tema en sociovivienda? dígame en Mucholote o en Milote ¿quién hizo la obra? el municipio ¿por qué? porque es el dueño de la tierra ¿quién hizo la obra en sociovivienda? el gobierno anterior ¿y qué ha hecho? vaya a ver pues lo que ha hecho estamos resolviéndoles el problema del agua porque es humano es humano es humano resolver ese tipo de problemas entonces aquí se pueden decir muchas cosas dígame usted la gente que nos escuche gente lógica ¿usted cree que el pueblo de Guayaquil ha reelegido al ingeniero Febrez Cordero y a mí seis veces con mayorías absolutas abrumadoras porque lo hacemos todo mal porque si usted lee yo leo unos resúmenes porque la verdad es que no tengo oídos delicados pero me gusta oír lo que debo oír si usted lee lo que dicen ciertos candidatos nada está bien Guayaquil no hay nada que reconocer nada le calza usted ha oído el cuento de lo justo y lo correcto a ver no se lo cuento porque hay nada más oyendo bueno en todo caso en todo caso nada es correcto nada es bueno nada funciona esto es un caos todo está olvidado ¿no es cierto? y la gente ¿y por qué vota por nosotros y no vota por ellos? todos lo quieren llegar a cambiar ¿no? todos quieren llegar a organizar todos quieren llegar a a ser nuevo un nuevo Guayaquil mi amigo sueños de perros como dijo el doctor Duarte Valverde alguna vez hermano que no es un insulto dicho sepas para los que lo anunciaron y el juez dice eso no es un insulto es una expresión solamente a mí no gusta insultar oiga el día de ayer uno de los principales problemas que tiene Guayaquil es la inseguridad rápidamente porque estamos ya a punto de cerrar este enlace se inauguró el sistema de botón de pánico a través por el cual el bus que es uno de los principales problemas de inseguridad se ha puesto en 260 buses y se va a llevar a los 2600 buses eso implica que se comunique inmediatamente con la corporación de seguridad de Guayaquil que si contesta y con el 911 que muchas veces no contesta pero en todo caso la idea es que la policía actúe inmediatamente pero otra vez el botón de pánico ayuda las cámaras ayudan pero mientras aquí no existe una política de estado en materia de seguridad que es todas las acciones hechas entre todos con dinero suficiente de manera permanente con coordinación diaria con rendición de cuentas periódicas y con veduría imparcial porque hay veduría la delincuencia está bajando no sé será de piso que está bajando porque en cuanto a número de personas afectadas no está bajando si no hay mano dura contra el delincuente señor dentro de la ley si no hay cojones perdónenme la expresión para combatir la delincuencia y si encima hay leyes pro delincuenciales que benefician a los delincuentes aquí no va a haber seguridad las demás son medidas colaterales complementarias de lo fundamental y eso es lo fundamental lo demás son cuentos los señores legisladores el señor presidente de la república sus ministros de estado tienen que entender que la seguridad es el primer deber del estado que hoy no lo cumplen y que el ciudadano su primer derecho es tener seguridad que hoy día no lo tienen y eso se resuelve con entereza porque si no se llega a algo muy peligroso que es que la gente se toma la justicia por su propia mano ya pasó en Pozor terriblemente no 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 y en la sierra pasa a menudo y con más fuerza y eso es la certeza de que no hay justicia si usted sabe que un violador va a cumplir su condena en la cárcel y que no se van a burlar de la policía y del público que toman detenido a la persona la ponen en mano de ciertos jueces de ciertos fiscales que aplican muy bien leyes que alcahuetean la injusticia y la delincuencia a los pocos días están haciendo lo mismo de nuevo entonces señores esto no es un juego esto es como todo en la vida o se hace bien o no sale bien señor alcalde mañana jueves viernes donde va a estar en que provincia del país en que ciudad del país va a estar voy a Manaví mañana ah que linda tu tierra Manaví muy bien perfecto agradecemos al alcalde de la ciudad de Guayaquil del abogado gracias a ustedes buenos días